Y que mi corazón es enamorado Pero no es así, y tú no sabes Y tú no conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Yo quiero ser feliz Y yo quiero ser feliz Y cuando, cuando me enamoro Doy la vida a quien se enamora de mí Y yo quiero ser feliz Y tu noermo Y yo quiero ser feliz